Hola a todos, esta semana os traigo una receta fantástica. Vamos a hacer una crema corporal, anticelulítica y para la retención de líquidos. Estas cremas, como sabéis, son bastante caras en general. Y esta nos va a salir hasta 6 veces más barata que cualquiera que podamos comprar. Vamos a empezar. Necesitamos dos envases de cristal, un termómetro de cocina, una balanza, una espátula, una batidora, cinta en medidora de pH y los envases que queramos rellenar. Y ahora los ingredientes. Ácido cítrico, manteca de cacao, cera emulsionante, ácido ascórbico, aceite de almendras, extracto de té verde, cafeína en polvo, vitamina E, agua mineral, conservante natural, aceite esencial de limón, de romero, de menta, de geranio, de eucalipto, de enebro y de ciprés. Nos ponemos los guantes, ponemos una olla grande con agua a calentar para luego calentar nuestras mezclas al baño María. Y como siempre, limpiamos todo con alcohol. Comenzamos con la fase oleosa. 30 gramos de aceite de almendras, 13 gramos de manteca de cacao, 18 gramos de cera emulsionante número 2 y un chorrito de vitamina E. Pues esto ya está. Ahora vamos a hacer la fase acuosa. 400 gramos de agua. 2 gramos de ácido cítrico. 2 gramos de ácido ascórbico, también llamado vitamina C. 3 gramos de cafeína en polvo. 5 gramos de extracto de té verde. Vale, pues esto ya está. Vamos a calentar las dos fases al baño María hasta que ambas alcancen los 70 grados. En ese momento, la fase oleosa debería estar completamente derretida. Echamos la acuosa sobre la oleosa y empezamos a batir. Vale, yo lo acabo de mezclar, ¿vale? Lo estoy batiendo ya directamente. Ya sabéis, como en todas las cremas, Si el recipiente en el que está toda la mezcla lo introducimos en otro recipiente con agua fría, la mezcla se... La crema emulsionará más rápido, ¿vale? Se pondrá espesita más rápido. Bueno, pues ya... Solo nos queda añadir los aceites esenciales. Que en todas tienen un papel importante, pero en esta crema tienen un papel, desde luego, primordial. 15 gotas de limón. Sin dejar de batir. 15 gotas de ciprés. 15 gotas de enebro. 15 de romero. 15 de menta. Y 15 de geranio. Que a mí personalmente me encanta este aceite. Huele genial. Por último, le vamos a echar 8 gotas de eucalipto. Y ahora, como siempre, pues le echamos el conservante, que van a ser 45 gotas. Bien, pues ya está. Yo ya acabé mi crema. Así que ahora, pues os toca a vosotros. Ya me diréis qué tal os ha ido con vuestra crema. Económica, natural, vegana, libre de tóxicos, ecológica. Y ante todo, sin testaje animal. Ya sabéis, si os ha gustado, suscribíos. Nos vemos en una semanita. Adiós.